Y al parecer se ha confirmado que Bruno Amione llegaría a Santos Laguna, esto pagaría el club por fichar al argentino, quien alista maletas para viajar a la comarca lagunera como nuevo fichaje bomba para este nuevo certamen. De acuerdo con medios argentinos, el jugador de 22 años se encuentra negociando los últimos detalles con el club lagunero para que preste sus servicios a partir del actual torneo y se desprenda del Gelas Verona de Italia. Si bien tanto Dante Lizalde, presidente ejecutivo de Santos, como el entrenador Pablo Repeto hace algunos días expresaron su satisfacción con el armado del equipo, también manifestaron que las opciones estaban abiertas para reforzar al plantel mientras estuviera abierto el libro de registros. Ahora, desde hace un par de días comenzó a sonar el nombre de Amione como una posibilidad muy viable para Santos, como replicó John Barbón en su cuenta de X, donde afirma que existe interés y que se está negociando, pero en las últimas horas la información ha llegado desde distintas fuentes en Sudamérica. A lo largo de su carrera, Amione ha ganado experiencia en clubes como Regina y Samporia, aunque no ha consolidado su posición como titular indiscutible. Su llegada a Santos Laguna aportará soluciones tanto en la defensa central como en la lateral izquierda, una posición que quedará vacante tras la partida de Omar Campos. El defensor argentino de 22 años nativo de Calchaquí, Santa Fe, Argentina, se destacó en la cantera de Belgrano, de Córdoba, antes de dar el salto al fútbol italiano con el Gelas Verona. Con una altura de 1.86 metros, Amione posee una pierda izquierda hábil y versátil. Es importante destacar que durante el 2023, Santos enfrentó problemas defensivos, que lo ubicaron entre las peores defensivas de la liga mexicana. La directiva liderada por Dante Elizalde busca revertir esa situación y fortalecer la saga para la temporada actual. De acuerdo a Transfer Market, el valor de este jugador asciende a los 2.7 millones de euros. Tiene un contrato vigente hasta junio del 2025, lo cual, desde luego, no es un problema. Y según Nicolás Gira, experto en el mercado de transferencias, Santos Laguna pagaría alrededor de 3.5 millones de dólares por un contrato de 4 años. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.